Como le dices, es un restaurante de 66 años, que ha sido galardonado en todos estos años con cuatro diamantes, estamos ahorita en el año pasado entramos a los 250 mejores restaurantes de México y bueno, junto con el equipo de cocina y el equipo de meseros, del salón, meseros, capitán, el gerente Pablo, bueno, pues hacemos un trabajo en equipo para poder estar a la altura de otros restaurantes del país y a nivel mundial. Pues buena noche, bienvenidos, espero que sea de su agrado el degustar estos platillos que tenemos en nuestra carta. La mousse bush, la mousse bush es una lámina de atún fresco, con guacame y un ponzu ligero. Esa es la mousse bush, empezamos con ello. Aprovecho. Esta combinación, que se escucha un poco extraña, pero la verdad es muy rica, pero necesitan combinar bien todos los ingredientes. Esto es algo de lo que estamos metiendo para la gente que come más saludable, que no quieren nada de proteína. Ahí cuando tenemos que no come nada de origen animal, bueno, quitamos nada más el queso de cabra, pero lo demás es una combinación muy rica. Lo dejo para que disfruten. Aprovecho. Para el tercer tiempo tenemos una crema de tomate reductizada, va acompañada de un cruciente relleno de queso de cabra con jamón serrano. La pasta es pasta wonton y esa sirve para acompañar la crema. Ahorita es nada más la media porción, viene acomodado completo, el rollo viene un poquito más grande. Vamos a empezar con el plato fuerte. El plato fuerte es un mar y tierra. Es una combinación dentro de los dos platillos que tenemos en la carta, que uno sería el pulpo a las brasas y el otro sería el short rib. Combiné un poquito las guarniciones de ambos. El short rib está cocinado por 8 horas a cocción lenta. Primero se sella, luego se mete a hornear y se deja una cocción de 8 horas. Y el pulpo, bueno, se coce regularmente en agua con hierbas, poquito de sal, pimienta. Se deja cocer 45 minutos, se reposa en el agua de la misma cocción para que quede suave. Y, bueno, es una combinación de los dos platillos que tenemos en la carta, ambos. Ya por último vamos a entrar en el postre. Es un fondant de chocolate recién horneado. Es de cocción de 12 minutos a 190 grados. El fondant está recién horneado. Con una bola de helado de vainilla artesanía. Y, bueno, espero que la cena la hayan disfrutado. Que todo haya sido a su agrado. Y, bueno, todos los platillos los pueden encontrar de manera regular en la carta. Muchas gracias. Gracias. Aprovecho. 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 Gracias.